Amigos, los esperamos a las 22 horas en Voy por Mex, a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano y también por Excelsior TV. Ya vieron a quién vamos a tener. María del Rosario Espinosa. María, que nos pregunten, que te manden preguntas. Sí, mándenos las preguntas y yo se las contesto. Así es, así que escríbanos todo lo que quieran a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano y estaremos pasando sus preguntas. ¿Qué han pensado, qué le quieren preguntar a una triple medallista olímpica? Pues bueno, tienen la gran oportunidad con María del Rosario Espinosa. Así que aprovechen la oportunidad.